Las hermanas Kathy y Betty nunca antes habían ido al salón de belleza. La hermana mayor quiere un cambio de imagen, y la menor tiene miedo de que le duela. El mejor estilista de la ciudad está trabajando en la apariencia de Betty. Solía cortar el césped, luego pasó a las mascotas y luego a sus dueños. Será su nueva obra maestra profesional. Oh, hay un error en el total. Demasiado cero es extra. Las chicas no estaban listas para esto. Solo tienen 20 dólares para las dos. Bueno, entonces tendrán que devolver todo. El estilista ya echaba a sus clientes antes. Los últimos fueron hamsters con un moicano. Así es como las chicas encontraron un trailer abandonado. Kat supo rápidamente qué hacer. Tiene spirit que empresaria. Y observó al estilista de cerca. Su trabajo realmente es simple. Cualquiera puede hacerlo. Más estrellas en el letrero, y el trailer se convertirá en su salón. Tienen herramientas. Lo único que necesitan es imaginación. Bueno, veamos cómo les va. Este trailer está tan sucio como la política. Las hermanas están llenas de entusiasmo. Y las dificultades no las asustan. Pero Betty le tiene terror a las arañas. Ni siquiera encuentra atractivo a Peter Parker. La tela araña parece algodón de azúcar. No debería estar en un salón de belleza. La blusa de Kat se atascó. Tal vez al trailer le gustó el material suave. Bueno, entonces tendrán que cubrir todo el lugar con ella. Y Betty hizo un letrero genial. Necesitan ponerlo más alto. Así incluso los pasajeros de los aviones que pasen lo verán. Ya sabemos que los colores favoritos de las chicas son el azul y el rosa. Kat estaba pensando en el techo. Se quedaron sin pintura. Ella robó una botella de esmalte de uñas súper concentrada de su salón de belleza. Si usas una botella de esmalte de uñas para un techo, debería ser suficiente. Como ves, los cálculos son muy precisos. Todavía les queda un poco. Betty pintó las paredes con lo que sobró. Kat está obsesionada con el talento de su hermana. Las chicas robaron una tira de led de un club nocturno. Mira, una estrella está brillando. Están haciendo todo bien. Betty pasó cuatro horas haciendo adornos para los espejos. Pero su hermana menor no ayuda en nada. Solo la distrae. Es por su edad. Tiene mucha energía y cambia rápidamente de humor. ¿Qué tal cambiar su peinado? Betty necesita que alguien aprenda a cortar y teñir. Y no tiene miedo de arruinar el cabello de su hermana. Espera un minuto. Si eso es Kat, entonces, ¿quién está en la silla? Esta es su vecina Emma. Por suerte para ellas, ella ganó mucho dinero y realmente quería algunos cambios. El negocio mejora. Betty está tan nerviosa con el trabajo que suda mucho. Ella mojó por completo a su clienta. Las chicas no quieren malas críticas en internet. Tendrán que gastar todo lo que ganaron en una secadora. De todos modos, la necesitaban para que Kat jugara al astronauta. Para recuperar su buena reputación, tendrán que consentir a su clienta. Porque todavía está enojada. Y huele como si hubiera corrido un maratón. Kat es demasiado torpe como para confiarle el café y los croissants. Aquí viene el primer cliente enojado. Bueno, está bien. Todos tenemos días malos. Las chicas tienen algo nuevo en el salón. Es una lámpara secadora de uñas. Kat la probó con algunas uvas y obtuvo pasas. Es hora de trabajar en los dedos de Betty. Espero que no se conviertan en pasas. Kat está muy bien preparada. Tiene una lista interminable de diseños de uñas. Ayuda a Betty a elegir. Escribe en los comentarios el número del diseño de uñas que te gusta. Kat pondrá el ganador en las uñas de su hermana. Betty estaba comprando sillas para el salón en línea y accidentalmente compró una muy cara. Kat ha maltrado el esmalte de uñas. ¿Pero por qué es tan caro? ¿Tal vez también se encarga de hacer las uñas? ¡Wow! Realmente lo hace. ¡Genial! Es muy cómodo sentarse en él. Y seca el esmalte de uñas. Betty quería devolverla. Pero su hermana ya se encariñó. Es solo que no ha visto sus palmas todavía. Kat siempre tiene buenas ideas. Es hora de aprender a besar y decorar la pared al mismo tiempo. Realmente necesitan un instante para sus cosas de belleza. Sí, tiene un beso mágico. Betty está orgullosa de su hermana. ¿Por qué ella le enseñó este truco? Se merece a la otra estrella. Estará maquillando las estrellas de Hollywood muy pronto. Kat se está secando el cabello de las lágrimas de un tipo alto en el autobús. Ella lo pichó accidentalmente. Betty se enteró del concurso de salones de belleza. Necesitan publicar fotos del salón y de las estilistas en Instagram. La que obtenga más me gustas gana. Wow, las chicas son las primeras en el top 3. Pero la torpe Kat encendió el secador de pelo y los mandó a volar. Chicos, ¿pueden ayudarlas a ganar? Dale me gusta a este video. Betty construye su base de clientes robándose los clientes de otros salones. Los negocios son los negocios. Los clientes son como los chicos. A veces hay que robárselos. Ahora Kat le mostrará el mayor nivel en diseño de uñas. Y esta chica nunca volverá a otros salones. O tal vez no. La clienta no confía en ella realmente. Solo necesita secar el esmalte de uñas. No, vamos, no con el secador de pelo. La clienta pensó que le estaba amenazando. Kat volvió a equivocarse. Oh, una clienta rica quiere un bronceado. Esta es su oportunidad de ganar buen dinero y mostrar sus habilidades. Espero que Kat no lo estropee todo. Es mejor confiárselo a Betty. Por supuesto que tienen este servicio. Encendiendo los rayos radioactivos. Es bueno que las fábricas suelen tirar plutón en el basurero. Un momento, ¿dónde está Kat? Por supuesto, le gusta este microondas y quiere un hot dog. Las hermanas son espías ahora. Probablemente no las reconociste por sus sombreros. El éxito de su negocio depende del fracaso de los otros salones. Kat pide recortar sus puntas. Esta estilista no sospecha nada. Está demasiado metido en su trabajo. Tuvieron que cortarle el pelo a un gato para conseguir este bigote. Mientras el estilista profesional cambia las tijeras después de cada mechón, Betty gatea por el suelo y las recoge. Tienen escasez de herramientas en el salón. Betty convirtió las tijeras en decoración. Pero podría cortar el cabello de las personas con ellas. Kat hizo una herramienta inteligente de diseño de uñas en el Club de Jóvenes Ingenieros. Por supuesto, es mejor probarlo con su hermana. Basta con introducir el dedo y programar la máquina. Vaya, qué miedo. Todavía tiene dedo. Funciona, asombroso. Bien hecho, Kat. Finalmente encontramos su talento. Es toda una innovación en el mundo de la tecnología de belleza. Necesito patentarlo. Betty quiere ver qué más puede hacer esta máquina. Pero no funcionó. Tal vez no debió haber mirado adentro. Ahora ella es la quinta tortuga ninja. Betty tomó prestado el maquillaje de las porristas. Ellas aún no lo saben. Pero la próxima vez cerrarán los vestidores con llave. Y Kat está limpiando. Accidentalmente aspiró los rulos. Está equivocándose demasiado últimamente. Kat lo recuperó. Pero ahora tienen otro problema. Ella rompió la bombilla. Necesitarán velas para trabajar. Pero Betty está tratando de ser positiva. Ella piensa que disparar rulos con aspirador es una buena idea. Le pusieron todos los rulos, se refugieron en un lugar seguro y comenzaron a disparar. Las chicas podrían destruir todo el salón de esta manera. Pero todos los rulos se quedaron en el techo. Ahora es un candelabro genial. Las chicas tienen mucha suerte hoy. Están de vuelta en el negocio. Y hay más y más estrellas. Kat está practicando sus habilidades de maquillaje. Betty será su primera víctima. Bueno, ella ensució el top de su hermana. Necesita sujetar el rimel y cubrir al cliente con una capa para no arruinar toda la ropa. El maquillaje no es lo suyo. Pero es buena dibujando. Incluso cuando no se esfuerza. Por alguna razón las clientes no van a su salón. Las chicas ya están cansadas de esperar. No saben qué hacer. Kat incluso compró golosinas gratis para los invitados. Todo el mundo ama los dulces. Y todo el mundo ama la palabra gratis. Pero todavía no tienen éxito. Betty se asustó y redujo todos los precios a la mitad. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Pero ella tampoco trajo un solo cliente. Quizás la ubicación es mala. Necesito pensar cómo atraer clientes. Oh, tal vez es un cliente. Vaya, parece que se olvidaron de cambiar el cartel de cerrado a abierto. Qué estupidez. Perdieron mucho dinero debido a esto. Y ni siquiera en su letrero. La competencia en el negocio de la belleza es cruel. Pero Betty y Kat son aún más crueles. Se hicieron pasar por las empleadas de este salón para mostrarle todas sus habilidades a sus clientes. ¿Por qué trabajar por tu reputación cuando puedes arruinarla de otra persona? Es mucho más fácil. Pobres chicas. No saben lo que les espera. Willy Wonka perdió dos umpaloompas. ¡Qué suerte! Katy y Betty pueden arreglarlo todo a mitad de precio en su salón. ¡Belleza de emergencia para las víctimas de los malos estilistas! ¡Eso es genial! Betty está trabajando en la lista de servicios y precios. Mientras su hermana se relaja y se broncea. Se quedó sin tiza. ¿Qué pueden hacer para atraer clientes? Betty acaba de escribir una lista de precios en la espalda de su hermana. Bueno, la publicidad en vivo es la mejor publicidad. Es divertido incluso para la hermana mayor. Kat ahora tendrá que caminar en traje de baño. Betty está comiendo helado. La hermana menor está limpiando. Kat encontró una vieja pistola de agua y apretó accidentalmente el gatillo. ¡Guau! El helado creció demasiado. Quizá los antiguos dueños del trailer la dejaran. ¡Ten cuidado con tu cabeza! Pero estas estrellas pueden ser útiles. Ahora tienen otra. Es difícil de creer, pero hay una gran fila para el salón. Y el salón de helado cerró por sus pérdidas. El pobre es que listo a vivir en la calle e intentar reconstruir su carrera. Pidió arreglarse el cabello, pero él no puede entrar al trailer. Y en el salón de las hermanas están ocurriendo verdaderos milagros. Un cliente le dio a Betty entrados para un concierto de rock al lugar de dinero. A las hermanas les encantan los riffs pesados y los gritos. ¡Es hora de unas vacaciones! Hicieron un gran trabajo. Gatos, bromas y rock and roll. Oye, Betty, espera a tu hermana. Llamemos a nuestra hermana mayor para que nos ayude. Betty es genial. Mostremos las despertadoras quien manda. ¿Quiénes son mejores? Las rubios o las pelirrojas. Vamos a averiguarlo. A Skye le encanta mirar su propio reflejo. Su habitación tiene que tener un espejo. Ahora siempre estará a su lado. Además, la experiencia de Ruby actúa como un recordatorio. Ella es un desastre. Pero el derrame en realidad ayuda a Skye. Ahora el espejo se ve aún mejor. Ruby cuida a su hermana menor, Skye. ¿Qué tal un café? Oh, no, nos quedamos sin leche. Pero ahora tiene un parche de leche. Kat quiere arruinar la mañana de las hermanas rubias. Las rubias no pueden distinguir la diferencia entre la sal y el azúcar, ¿verdad? Sin embargo, Kat ni siquiera sabe leer. Ahora Ruby está confundida. ¿Puedes comentar abajo y decirle cuál es el azúcar? Ella realmente necesita tu ayuda. A Betty le encanta tocar la guitarra. Pero alguien la lloró de maquillaje. Definitivamente fueron esas chicas rubias. Ellas no respetan el rock and roll. Esta guitarra es la mejor amiga de Betty. Vamos, Betty. Toca tan fuerte que sus oídos sangran. Oh, ella hizo un estante. Ahora tiene un lugar para poner el cráneo de su ex. En realidad, solo es de plástico. Pero a ella le gusta asustar a la gente. Las rubias todavía están trabajando duro para decorar su habitación. Mucho negro y naranja. Vamos a trabajar juntas. Skye pensó que Ruby haría todo por ella mientras ella se divertía. Nunca vencerán a las pelis rojas así. Ahora dormirán en las nubes como ángeles. Oh, con un rosel rosa también. Buen trabajo. Las rubias tienen algo más que hacer. Pero shh, es un secreto. Su cabello no es naturalmente rizado. Y se maquillan todos los días. Ruby accidentalmente puso el ventilador a máxima potencia. ¿O no fue un accidente? Ahora todo el maquillaje de Skye está en las hermanas pelirrojas. ¿Eso no está bien? Una broma bastante inteligente para un par de rubias. Deshagámonos de todo esto. Y contraataquemos. Tenemos que mostrarles quién anda. Kathy y Betty son profesionales. No te preocupes por ellas. Te asegurarán de lograr algo increíble. Vaya, un volcán. Sube genial. Pero hay un inconveniente. La lava caliente. Tienes que tener un extintor contigo en todo momento. Pero Troom Troom Trix se preocupó por la seguridad contra incendios. Ahora el volcán está lleno de luces de neón. Mientras tanto, las hermanas rubias ordenaron un montón de compones. Los están usando como decoración para su cama. Eso es tan lindo. Hace calor aquí. Esas pelirrojas están provocando incendios otra vez. Un poco de aire acondicionado debería ayudar. Eso está mejor. Pero ahora las chicas pelirrojas se están congelando. Ellos prefieren lo caliente. Entonces Betty hizo una antorcha. Seré suficiente para calentar la mitad de la habitación. Gran trabajo, pelirroja. Incluso a las rubias les gusta. Pueden hacer mal los viscosos de aquí. Las pelirrojas están haciendo papas fritas. Solo agrega un poco de salsa picante y disfruta. Son como animales. Las rubias no pueden con esto. Necesitan enseñarle modales a sus hermanas. No estoy segura de que se les puedan enseñar. Mira, son monstruos. Están usando los cubiertos como armas. ¿Qué tal una catapulta de cochera? Ahora las rubias están cubiertas de basura. Deben seguir decorando su habitación y preocuparse por sí mismas. Oh, un ala de ángel. Y otra. Es hermoso. No le digas a las otras chicas que dije eso. Son malas perdedoras. Kat y Betty tienen un cañón de pelotas de ping pong. Eso podría durar. Menos mal que Kat tiene mala puntería. Ella es miope. Pero se niega a usar anteojos. La pelota rebotó para golpearlas en su lugar. Eso es lo que obtienes por ser mala. A las rubias les gusta que su habitación esté limpia. Así que hoy la van a ordenar. Sus compañeras de cuarto tiraron toda esta basura. Pero ¿de dónde viene esta pluma? Las pelirrojas odian cuando está limpio. Pero les encanta hacer bromas. Todo este trabajo duró para nada. Esto hizo que su limpieza no tuviera sentido. Esto no va a salir bien. Rubia encontró una luz para poner en la pared oscura. Ahora es tan brillante como las sonrisas de las hermanas rubias. Las pelirrojas se mantienen ocupadas. Tienen un nuevo plan para arruinar el día de sus hermanas. Se arrepentirán de haber puesto eso. Cálmense. Ahora ni siquiera necesitan en el salón de bronceado. A las rubias les encanta gastar mucho dinero lleno de compras. Skye tiene una cámara mágica. Vamos a probarla. En ellas, por supuesto. ¿Y si es peligroso? Vaya, ¿a dónde fueron? ¿La cámara pone personas en las fotos? Eso es peligroso. Será mejor que tengamos cuidado. Oh, no. Skye envió a Rubia una foto. ¿Cómo la recuperamos? Tal vez ella puede quedarse ahí sola para siempre. Así todas estas cosas serían suyas. Regresarás si le das me gusta a este video. ¿La ayudas? A Kat le gusta pasar la aspiradora mientras escucha heavy metal. ¿Quiere ser una estrella de rock como Betty? Probablemente obtendría muchos me gusta en TikTok. Kat nunca podría lograrlo. ¿Quieres intentar pasar el rato en la aspiradora? Skye está preocupada por Rubia. Ella se encuentra bien. Tenemos que sacarle de aquí. Pero Kat no ha terminado de limpiar. Se divertirán más juntas. No intento molestarme de nuevo. Ahora Kat tiene público para su concierto. Tan pronto como Kat se duerme, las hermanas Rubia se despiertan. Ellas le tienen miedo. Y ahora tienen que vengarse. Pegando su cabello a la pared. Eso es demasiado. Incluso después de todo lo demás. No lo hagan. Pero no salió seguro lo planeado. Su cabello se queda pegado al trozo de pared. Las Rubias son alérgicas al polvo. Ahora las chicas están en vigilancia. Están vigilando los tesoros de Kat. Ese es su movimiento, Odas. La hermana mayor decide ir primero. Pero Rubia no es lo suficientemente fuerte para romperlo. Skye se hará lo más pesada posible. Este salto debería funcionar. Vamos. Pero Kat tiene reflejos rápidos. Así que todo está a su alma. Excepto ella. Fracaso total. Betty está a punto de lucharse. Oh, por fin. Estaba apestando toda la habitación. Ruby quiere darle una lección ayudándola a lavar su cabello. Aquí hay un poco de shampoo, Ruby. Este es su último recurso. Y en realidad, ella se ve bien. Ahora Betty es rubia. Por lo que está en el equipo de Skye y Ruby. ¿Qué hay de Kat? Ella también se está acostumbrada a su nuevo look. Oh, hermanitas. Ella solo está llevándoles la contra a propósito. Solo la música rock puede hacer que Betty vuelva a ser ella misma. Está tocando tan fuerte como puede. Y está funcionando. Ahora tenemos dos Bettys. ¿Cuál te gusta más? Comenta abajo. Las pelirrojas piensan que el sonido digital nunca será tan bueno como el analógico. Las rubias no pueden manejarla. Prefieren escuchar a Katy por en sus auriculares. Mientras tanto, las pelirrojas están escuchando Black Sabbath. La música llamó la atención de sus padres. Quedaron impactados al ver cómo se ve la habitación ahora. Esto fue una gran sorpresa. Papá cree que las rubias tienen una habitación más linda. Mamá está muy ofendida. Ella piensa que Kat y Betty lo hicieron mucho mejor. Nunca se llevarán bien. Chicos, ¿pueden ayudarnos? Comenta abajo y vota por la mejor habitación. Gracias. La habitación de Kat tiene iluminación inteligente. Dos mil modos, algo para cada estado de ánimo. Y ella está de un humor especial hoy. Para eso está Joy. Él hará lo que ella quiera. Kat quiere broncearse hoy. Pero hay demasiada gente en la playa. Ese es problema de Joe ahora. Joe es su problema, más bien. Jenny tiene una luz. ¿Por qué no encenderla y ver cómo se ve este lugar? Ella tendrá que hacer algún tipo de soporte. De cartón, ¿verdad? Su escuela estaba hecha de cartón. Y todo iba muy bien hasta que empezó a llover. Ella no permitirá que nadie destruye su candelabro de cartón. Ahora tiene un rayo de luz en su habitación debajo de las escaleras. O, quiero decir, su habitación en el Hotel Trump. El hogar inteligente de Kat le permite tener su propia tecnología. Le importa más el color que las características. Ella siempre comienza su día con jugo fresco. Solo arroja todo desde el refrigerador a la licuadora. La belleza es lo más importante para ella. El verde está de moda ahora mismo. Y Kat siempre está a la moda. Tan frío y refrescante. La hace muy feliz. Jenny siente curiosidad por el desayuno de Kat. Ella nunca ha visto una licuadora. ¿Es algo que crea nuevos colores para las cosas? Su cuaderno gris es muy aburrido. ¿De qué sabor son sus notas? Ella no se rendirá. La licuadora cortó tan bien el papel que Jenny quiere usarlo para decorar su cueva. Oh, quiero decir, su suite de lujo. El cartón es el mejor material de construcción que conoce. Es el patrimonio de su país de origen, Cartonistán. Eso siempre la anima. El portero está aquí para ayudar a Kat. Pero hacerla feliz es un trabajo duro. Pregúntale a sus exes. Joe tiene una idea astuta. Si mueve algo más cerca, aparecerá más grande. Si tan solo eso funcionara en su cheque de pago. Jenny usa este momento para robar el empaque. La espuma de polistireno es más que una fuente de contaminación. Se puede usar para manualidades. Ella puede usar esto como insonorización. Los ronquidos de Kat la dificultan dormir. El guardarropa de Kat es tan infinito como el mar. Ella tiene sensores especiales en su armario. La habitación de Joe está al otro lado de la pared. Pero los sensores son muy sensibles. Así fue como él terminó en su armario. ¡Qué sorpresa verte! ¡Sal de aquí! El hotel dijo que haría en realidad todos mis deseos. Así que haz que suceda. Kat quiere un trago. ¡Mayordomo estúpido! ¡Eso es demasiado! Kat está a dieta, obviamente. Eso es mejor. Kat bebió demasiadas bebidas dietéticas. Esto se está poniendo peligroso. Jenny está buscando la basura. Las fajitas de Kat son interesantes. Ella puede hacer una decoración con ellas. Su habitación vale más ahora. Kat se está cansando. Los otros turistas arruinaron sus zapatos. Estaban mirando el paisaje, no a Kat. Ella no puede vivir así. Menos mal que hay una estación de limpieza de zapatos en su habitación. Bueno, es solo Joe de nuevo. Eso le asegurará una buena bonificación. Una niña está jugando en el vestíbulo del hotel. Jenny puede aprovechar esto. ¿Qué? ¿Los dinosaurios ya no existen? Ella está mala. Niños, no hablen con extraños. Podrían robar tus juguetes. Jenny es tan astuta. Ahora tiene un póster de dinosaurio en su habitación. Joe está escondiendo algo. Esta extraña puerta no está en el mapa. Y siempre está cerrada. Los secretos privados no son divertidos. Jenny decidió descubrir qué secretos se esconde el viejo hotel. Pero qué llave es la correcta. Comenta abajo y ayúdala. ¿Otra puerta? Son demasiadas puertas. No tengo tanta curiosidad por el secreto de Joe. Entonces, ¿cómo termino allí? ¿Es magia? Un empleado del hotel necesita lucir perfecto, ya que trabaja con invitados VIP. Y con Jenny. Ella robó salsa de la bandeja de Joe. Ahora puede hacer sándwiches en la pared. Esa es una idea perfecta para un departamento con poca tecnología como el de ella. El arma secreta de Kate es su sonrisa de mil watts. Pero algo está mal. No debería haber comido jalapeños cubiertos de chocolate. Ella necesita blanquear sus dientes. Nada está funcionando. Joe está aquí para ayudar. Resulta que el reflejo era el problema. Kate es hermosa. Jenny ha estado aburrida, pero luego vio todos los tubos de cartón de Joe. Deja que te ayude. Seguro, ¿por qué no? ¿Qué está tramando Jenny? Un poco de pegamento. Cartón y pintura. Oye, no podemos ver. La mesa está llena de agujeros. Espera, eso es genial. Muy creativo. La habitación de Kat huele horrible. ¿Cómo pudo este ador superar todo el perfume y las velas? Quizás Jenny estase un estofado de zapato otra vez. Huele horrible. Joe está aquí para ayudar. Pero no hay nada que pueda hacer realmente. La fuente está debajo de la cama. Eww, tantos platos sucios. Kat, deberías avergonzarte. Jenny encontró una hielera rota y se le ocurrió una buena idea. Ella es muy fuerte. ¡Guau! Entonces, ¿qué va a hacer ella? Reparó fácilmente el sistema. Y ahora tiene una fuente de agua. Esta agua oxidada con sabor a sodas es bastante intrigante. Jenny se dio cuenta de que puede ganar algún dinero con esto. Y donde hay dinero, está Joe. Jenny tendrá que pagar impuestos sobre las ventas. Así funciona el libre mercado. El trabajo de Joe es muy duro. El tiempo pasa muy lentamente. Y está tan aburrido. Ahora Jenny también lo está. Tal vez el cliente pueda despertarlo. No, ni el apocalipsis podría interrumpir su sueño con Beyoncé entregándole un Grammy. Oh, finalmente Jenny es libre. Joe tuvo una buena siesta y ahora está feliz. Kat no puede dormir en absoluto. Le duele la espalda. Su cama tiene una función de masaje. Eso ayudará. Pero, por supuesto, la función de masaje en realidad es solo Joe. Hoy hay muchos invitados. El pobre Joe está exhausto de quitarle y ponerle los abrigos a la gente. Menos mal que Jenny está aquí. Ella puede hacerse cargo mientras él descansa. Tiene que visitar a la novia de sus sueños, Beyoncé. Que tengas una buena cita. Jenny tiene sus propios planes para este armario. A ella le gustan las perchas. Mira, ella hizo una mesa genial. Impresionante. Joey no está tan feliz. El armario es un desastre. No puede confiar en Jenny. A Joe le encanta ayudar a los invitados a irse. Kat es tan desordenada. Ni siquiera la producción itinerante local de Kat causó un lío así. Y estuvieron aquí por un mes. Kat necesita aprender a ser más ordenada. Pero Jenny convirtió su pequeño rincón en una habitación súper linda. Las celebridades pueden quedarse aquí para esconderse de sus fanáticos locos. Joe puede ganar buen dinero con esto. Y Jenny finalmente se convirtió en invitada VIP. Mientras tanto, Jenny tiene ofreo en su nueva habitación. Solo la manta de su hermano puede calentarla. Él le ha hecho tantas bromas que es hora de devolvérselas. Se ve bien con bigote. Jenny está celebrando su mudanza con una canción fuerte. Se olvidó de sus vecinos. Pero ellos oyeron el ruido. Jenny podría ser atrapada incluso antes de que disfrute plenamente de su nueva habitación. Papá y Nick confundieron el ruido. Nuestra imaginación puede volverse loca a veces. Ah, ha, ha, ha. Uh, hmm. Chau.